OpenBoard integra un navegador web que ofrece las funcionalidades básicas permitiéndonos la búsqueda y visualización de contenidos, además la descarga y captura de una parte o toda la pantalla y agregar todo lo anterior al área de trabajo. Para acceder al modo web debemos hacer clic en el icono web, por defecto la página de inicio es la de OpenBoard pero si deseamos modificarla debemos seguir los siguientes pasos. Hacemos clic en OpenBoard ubicado al lado de Mostrar escritorio, hacemos clic en Preferencias y luego en la pestaña Red. En Página Inicio escribimos la página deseada, en caso que queramos utilizar nuestro navegador habitual marcamos la opción Mostrar página con navegador externo, finalmente hacemos clic en Cerrar. Ahora veamos que en la parte superior se encuentran las barras de herramientas que contienen las funciones básicas entre las que encontramos, herramientas que permiten mostrar u ocultar la barra de capturas, atrás y hacia adelante permiten ir a la página anterior o a la siguiente, volver a cargar recarga la página, detener la carga detiene la carga en la página, inicio abre la página web definida como predeterminada. Aquí introducimos la dirección de la página web, en esta sección realizamos una búsqueda en la web, más grande permite ampliar la vista y más pequeño reducirla. Esta barra a la derecha es la barra de captura, esta contiene herramientas para realizar capturas de pantalla, descargar contenidos y mostrar un teclado virtual, capturar contenido flash. Aunque el formato de los archivos flash está hoy en día obsoleto, la versión que estamos utilizando de OpenBoard permite capturar el contenido flash o los enlaces asociados a ellos de una página web. Para hacer una captura vamos a visitar una página web. Ahora hacemos clic en la herramienta Captura. Arrastramos el cursor en forma de cruz hasta que el rectángulo alcanza el tamaño que deseamos, luego liberamos el botón. Elegimos entre las tres opciones disponibles, yo voy a elegir Añadir a una nueva página. Regresamos a OpenBoard y vemos que la captura que hemos realizado fue agregada a una nueva página. Con la herramienta Capturar una ventana podemos hacer una captura de pantalla completa. Hacemos clic y aparece el mismo menú de la herramienta anterior. Voy a elegir Añadir a la biblioteca. Nos vamos a la biblioteca y vemos que en imágenes está la captura que hemos realizado. Con esta herramienta podemos agregar un video de una página web directamente al documento. Es importante tener en cuenta que esta herramienta solo funciona para algunos videos porque la mayoría de los sitios protegen su contenido. Esta herramienta muestra un teclado virtual. Ahora, es importante tomar en cuenta que a medida que el internet se ha vuelto cada vez más exigente en términos de seguridad, es difícil para los desarrolladores de OpenBoard mantener actualizado el navegador web integrado. Si algunas páginas no se muestran correctamente o son demasiado lentas para cargar, les recomiendo utilizar un navegador externo haciendo uso del modo escritorio. En el próximo video hablaremos sobre él.